Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Gracias amigas y amigos por darnos el privilegio de continuar con nosotros. Usted está en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el Mundo. Multimedios Su Mundo, Televisión Global, Televisión Comprometida y aquí en Multimedios Su Mundo no callamos ni ocultamos la verdad. Doctor Leonardo Suero, ¿qué tenemos? Bueno, en la entrevista central, Marino, tenemos realmente un verdadero invitado de lujo. Nos acompaña en esta tarde el diputado Luis Enrique Beato, miembro de la dirección central del PLD, pero sobre todo vocero de ese partido ante la Cámara de Diputados, a quien le damos las buenas tardes. Bueno, para mí es un placer, Leonardo, Marino, un gusto, el privilegio es mío poder estar aquí en este tan visto programa y esperando poder satisfacer con sus preguntas las inquietudes que sé que tiene la gente que sigue este toque de queda en los medios de comunicación. Luis Enrique, el pasado fin de semana, vamos a decir que fue el sábado. El sábado, te refiero a la actividad de proclamación de Luis Alberto. Exactamente, hubo una actividad interesante donde estuvo presente el candidato oficial del PLD a la Presidencia de la República proclamando a Luis Alberto, quien es el candidato oficial del PLD en la provincia, más que la provincia, en el municipio de Santo Domingo Este. Danos los pormenores, tú que probablemente tuviste ahí, como viste, el entusiasmo, la algarabía, el respaldo de la comunidad a las legítimas aspiraciones de Luis Alberto. Es muy posible que en el país, en todos los partidos políticos, tengan candidaturas a la alcaldía que tengan ciertos niveles de apoyo. Pero lo que yo sé que no coincide es el nivel de unidad en torno a una candidatura que haya en el país, como la que tiene el compañero Luis Alberto. Alberto ha sido proclamado, pero ya ha venido de haber unificado al PLD como único candidato para estas elecciones de febrero. Pero además también está consitrando muchos niveles de apoyo popular. Un arraigo popular donde las calles del municipio de Santo Domingo Este se siente la efervescencia. Se siente cada vez que Luis Alberto interviene y va a algunos de estos sectores el nivel de identificación que la gente tiene con Luis Alberto. Y yo creo que la gente entiende que Luis Alberto es el candidato que debió haber ganado las pasadas elecciones y que producto del 15 de febrero de la suspensión de las elecciones eso le afectó y no pudo Santo Domingo Este poder ver cristalizado tener un joven como Luis Alberto como alcalde en el pasado setamen electoral y obviamente que ahora yo creo que la gente siente que Luis Alberto es esa figura que más que ser un candidato como él mismo expresó, Luis Alberto de Incierna es un proyecto, una causa para el rescate de Santo Domingo Este toda vez que el PRM ha hecho sucumbir lo que habíamos avanzado en Santo Domingo Este en desarrollo de muchas políticas públicas municipales que de la gestión de Juan de los Santos pasando por la de Alfredo Martínez muy bien se llevaron a cabo en Santo Domingo Este. ¿Cómo a nivel general veíamos en principio que la gente estaba un poco preocupada con la alianza PRD, Fuerza del Pueblo, PLD, como que no se habían definido algunas alianzas, pero hemos visto que hay como una fortaleza van avanzando con más potencia ¿Cómo ve esa apertura? ¿Habrá alguna sorpresa positiva? Porque por ejemplo en el distrito se está esperando que definitivamente se amarre por un lado a Domingo Contreras y un Omar Fernández que sería una fórmula imbatible si esas cosas ya se han definido, ¿cuándo comenzarán? Mire, en Santo Domingo Este nosotros hemos optado por trabajar como si fuéramos a competir con todos los demás partidos políticos nosotros somos respetuosos de la dirección de nuestros partidos que ha determinado establecer una comisión que está sentado con las demás comisiones, los demás partidos políticos consensuando un gran frente electoral nosotros en este sentido hemos decidido trabajar para fortalecer el marca PLD, para fortalecer la propuesta de causa social, de rescate del municipio en torno al compañero Luis Alberto y ese tema nosotros entonces dejarlo a que sea esta comisión que lo vaya tratando porque es lo que se debe estilar en este tipo de casos ¿por qué? porque estas comisiones tienen que tener todo el poder toda la discrecionalidad para poder manejar todos los detalles de lo que tiene que ver con estos acuerdos toda vez que inclusive estas comisiones hicieron un acuerdo un acuerdo de discrecionalidad entonces estamos hablando de fuerzas que hasta hace tres años estaban en un solo partido, por ejemplo el compañero de la fuerza del pueblo y que producto de la situación de la interna de octubre se fueron separando de la fila del PLD entonces desde un antagonismo que se ha venido llevando a cabo desde ese entonces a empezar a sentarnos lo que la gente nunca pensó que tan pronto las fuerzas bochitas podríamos empezar a sentarnos en una misma mesa entonces ya nos estamos sentando ya hemos hecho un acuerdo en el 60% de cantidad de municipios que es el plazo presentatorio que tenemos para hacer la alianza porque la alianza senatorial y presidencial si, no, claro porque el calendario electoral está hasta marzo porque las elecciones son para mayo y la proclama es después de las elecciones de febrero pero el plazo fatal que tenemos si son las elecciones municipales y hasta ahí se ha avanzado en un 60% en número no quizá en importancia electoral en cuanto a los municipios porque sabemos que los grandes municipios aún están en la mesa y yo creo que considero que ambas comisiones ambos comisionados varios digo ambos porque el PRD ha sido muy palco en hacer opinión pública sobre esto cuando sienten que no hay acuerdos sobre un tema sobre su posición pues van a los medios y hacen de una forma u otra algún nivel de presión para incidir en la en la negociación entonces yo creo que eso es parte de del ejercicio que están llevando a cabo para cada quien poder lograr una mejor negociación para su partido pero yo creo que si que habrá alianza creo que en ambos bandos en ambos lados existe la voluntad de poner por encima el interés del país de los intereses particulares yo creo que el plazo fatal que nos establezca el plazo final para inscribir la candidatura para inscribir las alianzas municipales yo creo que va a motivar y va a motorizar a que haya un acuerdo pero mientras tanto son parte de los aprestos del escarceo presiono por aquí para que tú flexibilices allá yo presiono proclamando un candidato allí y yo presiono proclamando una candidatura allá doy un discurso por aquí voy a un medio mi escasa experiencia política me dice que que eso es parte del natural force o forma para persuadirse desde el exterior para incidir en lo que son las negociaciones pero creo que que si que es requerible que las fuerzas bochistas nos juntemos en la casa del profesor que es la avenida independencia y que ojalá pero la fuerza del pueblo está cerca también la fuerza del pueblo está ahí mismo la avenida oposición el padre el padre de y el abolí va a la esquina doctor lo va a ir por ahí cerca el padre el padre de todos nosotros nos dejó una casa ahí que tenemos que juntarnos naturalmente que el vi alberto está duro fuerte se siente cuando uno ve sobre todo los fines de semanas y ve los bandereos los toquebanderas la presencia del candidato presidencial ayer el sábado pero como está puntuando el PLD porque ya me hablaste de que están compactos están unidos pero en términos de candidatura presidencial a nivel de vamos a decir de la provincia porque tú conoces todo ese espacio aunque te mueve políticamente en Santo Domingo oeste y comparte pues tú conoces toda la provincia como está puntuando el candidato Abel Martín muy bien muy bien inclusive nosotros hasta nos hemos sorprendido del gran avance que ha tenido porque debo decir lo siguiente Abel Martínez de haber sido la figura que emergió dentro del liderazgo del PLD el año pasado prácticamente fue el fenómeno político de los últimos meses en la República Americana lo es porque emergió de un liderazgo tradicional y sale a hacer la presidencia presidencial y luego todo este año sin haber recorrido una vez el país todavía como aspirante presidencial ya en la encuesta de los contrarios lo pretenden situar un 20% ahora yo le digo a usted lo siguiente una persona que está compitiendo con alguien que es presidente de la República actual que compitió como candidato vicepresidencial que compitió como candidato presidencial y compitió candidato presidencial en el 2020 y ganó que le ha dado la vuelta al país cerca de 30 o 40 veces y que está compitiendo con otro que fue presidente de la República 12 años y que fue candidato vicepresidencial en un momento o sea le habrá dado la vuelta al país cerca de 50 o 60 veces y está compitiendo ya y lo que llevan son unos 10 12 15 puntos pues entonces haber martínez de candidato de mayor proyección a la República Dominicana para los próximos meses con menor tasa de rechazo pero además también quien tiene la más alta tasa de rechazo de todas las presidentes presidenciales haberle que tiene menos ahora bien quien es que tiene el legaste por asumir el poder no complacer en gran parte la expectativa desde sus partidarios para además también del pueblo quien es el presidente de la República actual entonces de la República